Si el Señor Con amor Te dice Dame tu corazón Y tú dices Lo haré Mañana Con amor Él te dice La respuesta yo soy Y tú dices Lo sé Pero mañana Mañana Olvida Él Mañana Jesús Te llama Hoy Si Te dice Hijo mío Ven Mañana Olvida Él Mañana Y Ven a Cristo Hoy no Mañana Porque tarde Puede ser Si el Señor Con amor Te dice Dame tu corazón Y tú dices Lo haré Mañana Con amor Él te dice La respuesta yo soy La respuesta yo soy Y tú dices Lo sé Lo sé Ven Ven Mañana Olvida 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 Él Mañana Y ven A Cristo Hoy no Mañana Porque tarde Puede ser Y quien Y quien Dice Que el Mañana Llegará Para ti Ya no Tardes Más Y ven A Cristo Mañana Mañana Olvida Él Mañana Jesús Te llama Hoy Si Te dice Hijo Mío Ven Mañana Olvida Olvida Él Mañana Y ven A Cristo No Mañana Jesús Espera Hoy Por ti Me Amén Me Amén Amén Llegará